Da la gran casualidad en los aguayitos gallo eléctrico de encontrar este rostro quillacolleño Ahí lo vamos a ver, esta naricita es conocida Marconi Canedo, ¿cómo estás hermano? Bien, gracias hermano, ¿y vos cómo estás? Muy contento de verte aquí en Santa Cruz de la Sierra En este ambiente cochabambino quillacolleño junto al señor Trifo, ¿no? ¿De qué lugar de Quillacollo? De la calle Artofagasta ¿Qué tiempo ya por acá? 30 años ¿Y Marconi qué estás haciendo en Santa Cruz de la Sierra? Estoy trabajando hermano con el señor de mi lado, que son mis jefes ¿En qué te estás desenvolviendo? Sí hermano ¿En qué te desenvuelves? ¿Qué estás haciendo? Estoy en almacenes ¿Almacenes? Tú normalmente eres un tipo dicharratero, hablador, feliz, contento Habla, habla, contanos un poco ¿Qué extrañas de Quillacollo? ¿Cómo te va en Santa Cruz? Hermano, bien, gracias, gracias al señor que estoy aquí Me ha cogido, gracias a él estoy feliz Trabajo con su hijo Me ha dado un trabajo ahí Estoy trabajando con él Vivo con ellos Tengo de todo y no me falta nada ¿Mujer, esposa, familia ya? No, no, bien, sí ¿Todo ya bien estabilizado en Santa Cruz? ¿Y Quillacollo? No, hace rato hermano que yo estoy en Quillacollo Solo, ya vivo ya aquí por lo menos 12 años ¿Pero llevas en el corazón Quillacollo? Llevas con Quillacollo ¿Qué extrañas más de Quillacollo? La comida ¿La comida? ¿Qué platitos? La hechicha original La hechicha original Bueno, ahora vamos a hablar con el señor Trifo ¿Qué empresa tiene acá en Santa Cruz de la Sierra? ¿Qué rubro? Nosotros hemos venido, gracias a Dios, nos ha cogido Santa Cruz Hacemos el trabajo de motines de seguridad para las empresas Y para todos los que visiten ¿Cuántos empleados tiene? ¿En qué lugar de Santa Cruz está la firma? Estamos en el Sexto Anillo, Santos Dumont Aquí cerca, paisanos Siempre haciendo todo lo posible para ir adelante ¿Se extraña a Quillacollo? Muchísimo extraño, yo siempre estoy con corazón allá Pero haciendo el trabajo aquí, pienso que estoy haciendo un trabajo para volver algún día allá Siempre estoy extrañando muchísimo y adoro mucho a Millatra ¿Qué es lo que extraña más de Quillacollo? Sus comidas y sus chichas La comida y la chicha ¿Qué tipo de comidas o en qué locales? No, pues en locales tenemos muchísimas, ¿no? Ahí teníamos los barbechos, los pampacos, ayopayas, los chicharrones, guairuros Y el mercado, ¿no? El mercadito A la mano Un platito de la mañana Exactamente Marconi, ¿a qué amigos de Quillacollo extrañas? A ver Amigos de Quillacollo, yo los extraño obviamente A todos los amigos, a los Galindos, a los Montes A Marcelo Galindo, Montes A todos los Galindos, Montes Al Papi Canedo Mi hermano, que es el papi, el gringo A la bancada de la Bolívar A la bancada de la Bolívar, el doctor García, Rolito Que están allá, nuestro amigo Chichi Prave, que está enfermo, mal Y a todos los amigos, Pedrito Sí, hermano Pedro Calígula Marconi, gracias, esperemos verte en Quillacollo la próxima Muy bien, hermano, lo agradezco por todo Gracias, señor Tifo, y hasta la próxima Los agradecidos somos nosotros, pues, con darnos esa cobertura Y saludos a todos los que van a ser presentes Muy bien, muchas gracias Qué bonito disfrutar, entonces, así, con el amigo, con el jefe, ¿no? Una Chichita y un cachito, Marconi Sí, hermano, estamos tomando la chichita al lado de mi jefe Que estoy un poquito mal ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has hecho la mano? Me han caroneado los gau-gau ¿Qué te han hecho? Me han caroneado los gau-gau ¿Los gau-gau? ¿Cómo ha sido eso? ¡Los gau-gau! Salud, Dios Rivo Un brindis por Quillacollo Un brindis por Quillacollo y un gustazo, pues Gracias Este canal va para todos los quillacolleños Hermano, gracias, hermano, Víctor Luz Por favor, hermano